Música 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 Mueve la lengua como quieras Ya no me puedes engañar Mueve la lengua como quieras Ya no me puedes engañar Hablando más que para hablar Va a formar la pelotera Es por eso que yo quiero que te quiero demostrar Que está la ceiba para 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 que está la ceiba Música 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 Gerardo Chiquet y Jesús Palma, yo odio Dita función, toma gente ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mueva! ¡Mueva, hueva, hueva! ¡Mueva, hueva!